y hola tortuguitas que hacen tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal capítulo número 30 de planeta kraftopia por acá tenemos a tristín una gran dama que sinceramente se quedó a vivir acá porque es nuestra amiga hasta que sinceramente nos conozcamos para estamos en el transcurso de con nosotros estamos conociendo sinceramente ahora tres tiempos dulce pero estoy enojado con vos porque porque mataste a todos tortuguitas tortugores bate a toda la aldea te guste el líder los decapitúa todos el líder tortugón porque iban acá los cofres etcétera y ya bueno a uno a uno le encontré cinco diamantes sinceramente y eran nuestros sinceros y tuve que decapitar a todos menos a la chica que nos estamos conociendo así que está enojada todo por el momento pero bueno si no va a costar bastante lo que voy a hacer tenemos menos 614 como que bueno atrás de cámara vamos y nada bueno el capítulo anteriores pusimos cualquier cantidad de torreta tuvimos como una invasión de 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 aldeanos con flecha etcétera no sé qué pasó ahí que nos dio un logro pero atentaron con nuestra vida sinceramente pero pero bueno hola tortugón no dice puerta con escáner jeje y el capítulo también lo que hicimos fue lo siguiente las puertas con escáner pusimos bastante torretas de todas bueno hay que poner para sinceramente pero bueno la hicimos de un poco pero anuncian los dioses si por discos anuncian los dioses que se puede usar el diamante no se puede armadura o sea cuando hablo de armadura ni casco ni pechera ni pants ni botas tampoco sinceramente pero se puede pico lo encantado todavía no se puede hasta el próximo aviso y los dioses no comunican por discos obviamente es alabado sea el dios de de craft o pia sinceramente lo comunican que hay nueva misión en la ciudad ya hicimos la misión del pico con de con el pico perfecto que nos vino bastante bien para encontrar rápidamente diamantes entonces que lo no lo vamos a hacer de crafteos vamos a gracia los primero el principal lo que a mí me gustaría primero el principal lo que a mí me gustaría craftear no sea ustedes bueno esto tiene atrás de cámara todo lo que minamos sinceramente bastante bastante a ver vamos a ver acá tenemos 1 2 y 3 perfecto muy bien ahora creo que es bueno para lo necesitamos palos tenemos palos acá perfecto un poquito por las dudas un poquito más de palo no bueno tenemos acá vamos a craftear lo que deberá hacer pico de diamantes tenemos un pico de diamante perfecto este va a ser el capítulo de que pasamos de hierro a diamante gente en capítulos anteriores al principio pasamos de la piedra y el cuero al hierro y ahora vamos a pasar tortuguitas tortugas con ustedes del en este capítulo a partir de ahora por eso es tan importante este gran capítulo o no futura esposa quien te dijo que hubiese tu esposa tiene extrema la onda tiene mala onda así que vamos a seguir trabajando que tenemos bastante cositas para hacer este gran capítulo tenemos así vamos a hacer una espalita perfecto un ala muy bien ahí ahí perfecto vamos a hacer dos una un hacha no una nada cosa con la la gente a ver una ya no no me acuerdo cómo se hace una mesa de cantamiento mesa de encantamiento de dos de diamantes obsidiana que yo ya sé dónde conseguirla y un libro ok serían dos de diamantes obsidiana y un libro un libro tenía 20 millones de libros odio cuando pasan estas cosas sinceramente cuando dos libro libro un libro un libro bueno después lo después lo busco al libro no lo digo no quiero gustar acá un libro bien perfecto un solo libro muy bien muy pero muy bien ahora lo que vamos a hacer vamos a craftear lo que voy a hacer un escudo escudo no no escudo no te voy a poner a ver día diamante a hombres por ejemplo por fin ponerlo así no no tampoco bueno vamos a pasar de última en los mod vamos a pasarnos acá está 2560 son 1 2 3 4 de diamantes es el mejor 560 de lo mismo es lo mismo que que éste la verdad la misma defensa pero el otro estaría más lindo a ver cómo sea cómo se hacía este no me acuerdo madera y un palo madera y un palo perfecto madera y un palo madera y un palo madera un palo madera un palo así se haría el de perfecta bien madera lo creemos el de fuera bueno bueno acá la era y un palo a ver madera hombre madera bastante va a crear bastante madera perfecto vamos ya tenemos palos hace pero va bastante ahí perfecto tenemos mesa crafteo por acá perfecto bien 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 sería madera creo que así madera y un palo hay tortugas tortugas tortugores hay muy bien y y así sería lo que viera a ser el escudo del diamante qué lindo ahora sí ahora sí perfecto muy bien muy bien gente y a poquito para voy a cerrar la mesa de crafteo acuérdense que en capítulos anteriores mejoramos lo que viene a ser la mochila con mejoras de comida automático mesa de crafteo y un horno tenemos y ahora la vamos a a mejorar sinceramente vamos a mejorarla y vamos a ponerle diamantito vamos a poner diamante es un gastadero de diamante no pero al fin y al cabo va a valer la pena tortugas tortugones ya tenemos lo que verás ahora voy a poner esto acá ahí y ya tenemos con el corto acá perfecto la mesa también y hola ahí está vamos a colocarnos o ponernos esto por acá igual esto tiene daño de ataque 9 daño de ataque 7 yo creo que esto yo creo creer que pega más que el diamante por el momento 1561 no que va a pegar más que el diamante no 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 que estoy diciendo tanto que está de que lo que está diciendo tardó nada tranqui tranqui nada tontita nada tontito bueno y ahí tenemos lo que viene a ser mochila mejorada al nivel 3 de diamante tenemos espada y escudo bastante bien entonces no nos va a quedar de otra como no podemos como no podemos hacer la armadura de diamantes por el momento entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente a ver si tenemos tenemos no tenemos no tenemos tenemos si tenemos vamos a hacer armadura de hierro a poner esto así perfecto o poner esto así casquito vamos a seguir poniendo acá perfecto ahí y a ver a ver a ver como se llama esto a pantalón pantaloncitos ahí estamos y ahí amor esto sería la mejora de está perfecto acá y tenemos otros dos espacios para craftear no lo quieren hacer más habilidades a la mochila me gustó cuando me gustó me gustó entonces nos falta de suponer acá y vamos a ponerlo y tenemos y acá y esto acá perfecto entonces lo que voy a hacer es como tenemos el modo para ocultar para ocultar por el momento vamos a ocultar la la armadura de hierro por el simple hecho que o sea sigue estando lo que va a ser el hierro pero supuestamente pasamos el hierro al diamante no entonces vamos a disimular que nada más tenemos diamantes cuando obviamente tenemos hierro así que vamos un poco mejor vamos un poco mejor bastante mejor diría yo entonces tenemos comida acá perfecto ahí tenemos automáticamente la comida me cae todo perdón gente aún asusté era la alarma me levanté a las 8 bueno puse la alarma a las 11 y algo digo no todo deja de asustar bueno bueno tenemos acá estos libros así que al principio nos daban capítulo anterior estamos como queriendo conquistar a la dama que está ya acá digamos la hola y y es como que vamos a leer dice página 1 de 11 realmente la relación en youtube jerry el vídeo de tata el cario en introducción la introducción es clave para construir la relación y encontrar el amor de tu vida tarda perfecto personalidades al hablar con cualquiera diano aldeana notarás que tienen una personalidad presta mucha atención a esto perfecto es como que los humores se nos va a hacer es más fácil conquistar a veces a una clase de mujer u otra clase mujeres no se nos va a ser tan fácil no como la señorita que tenemos adelante nuestro perfecto y lo que quiero que vean es lo siguiente no matrimonio no divorcio tampoco hasta el divorcio esto lo pausa lo lees sin quieren lo que quiero acá gente no sea molesto hablar con alguien durante demasiado tiempo por eso es como que le damos 5 diamantes y después le queríamos seguir hablando y que el sistema desde el modo digamos de familia es como que queda molesto y que hay hay que hablarle por día tranquilamente etcétera 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 y no hay que ser tan molesto esto en los capítulos anteriores fuimos demasiado molestos y no le gustaba dice y elige sabiamente al interactuar con una aldeana basado en su estado de ánimo si está de buen humor hay que hablarle si está de mal humor hay que esperar que se le pase el mal humor no entonces se elige una interacción romántica asegurate de que la aldeana o aldeanos con el que estás hablando le le guste mucho perfecto hasta ahora no detesta porque decapitamos a todas las personas que nos robaron en en realidad no nos robó nadie pero etcétera acá esto esto página 5 de 11 tortugas tortugas y lo leemos para tratar página 5 de 11 vamos a leer en la página 5 de 11 miren lo que dice porque digamos tiene la chica porque no detesta tanto y tiene menos 614 se acuerdan que teníamos pasamos incluso nos dieron nos dieron un libro que no es que no es nos dieron un libro sinceramente que indica la nuestra amistad porque teníamos como 50 corazoncitos casi no estamos conociendo y nadie bajo de 50 corazoncitos positivos a menos 600 porque menos 600 gente si se quieren conocer color a chica un chico lo que sea no decapiten personas como hice yo porque porque les baja demasiado miren lo que dice en la página 5 de 11 dice la muerte de un aldeano parece poner a aquellos que se encuentran cerca más de mal humor de mal humor no se amantas a un aldeano de la persona que el aldeano la persona que estás conociendo se ponen de mal humor se ponen triste y ves como es como que lo ve por lo mata de capital al aldeano y esa persona lo ve y se pone mal 7 siento yo lo hubiese leído antes digo bueno me ahorro de esto de todo de la mal humor de esta chica no los impuestos también disminuyen gradualmente el estado de ánimo de todos se sabe que los regalos bueno está bien está perfecto quiero que lean eso entonces ya lo leyeron perfecto listo vamos a guardar por el momento esto acá ya sabéis hacer quiero hacer etcétera y acá tenemos animal diccionario perfecto es un diccionario de animales que yo creo que numerosas criaturas extrañas que habitan en el overland no siguen nether y en este libro será su vida para tratar para utilizar todas las características de estas criaturas tenemos lo que van a ser mono capuchino el oso pardo que lo vimos ya tenemos dragón de cómodo bueno en fin tenemos tiburón amarillo gorila y este cocodrilo que peleamos contra tres la otra vez el buen tizapo trabaja por transformado alce etcétera langosta tenemos cucaracha que tenemos acá en casa pero un par de cucaracha atrás de cámara había unas paredes en fin tenemos bastante acá por ejemplo visto que saber serpiente o sea perfecto vemos acá tenemos bastantes cositas de lo que ven a hacer mira tigre tenemos bastante cositas y si hacemos así acá a mira podemos leer no está bueno entonces acuerden siendo dejamos los libros porque después voy a poner a leer no de todo el mod a este libro por ejemplo en capítulos anteriores yo nada más leí teme a la infección richard el zombi no hicimos tan amigos de 50 corazones con esta chica etcétera y me dio un progreso y medio este libro no lo puede leer entonces dice buen día directores he escrito este libro para que no termine sufriendo la misma suerte que yo aunque he caído en la infección he sido afortunado de mantener todas mis facultades mentales perfecto me gustó este libro y yo lo seguí leyendo etcétera yo lo paso lo pausan y lo leen no los quiero aburrir por el simple hecho que no va pausando y lo van leyendo ahí está perfecto bueno y ahora que tenemos ya entre comillas tenemos por sí decirlo así tenemos diamante o sea el diamante si obviamente lo tenemos pero tenemos herramientas necesarias por sí decirlo así lo que vamos a hacer es irán para acá vean que hicimos el capítulo anteriores como dije uy qué le pasa qué le pasa qué le pasa sígueme venga 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 vamos interactuar así que queda acá perfecto entonces yo me olvido hasta de cerrar las puertas vamos 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 y acá lo que tenemos todavía el demonio tasmania que todavía no sé si es nuestro no sinceramente pero necesitamos obsidiana yo no sé por qué voy nadando cuando podemos construir vamos a construir un barquito está bien igual vamos a cerrar la vez siempre vamos a cerrar la mesa de capteo ponemos por acá vamos a tener un barquito por el simple hecho que nada hay que tener ojo porque minamos acá hay minas sinceramente a ver si me como yo la mina y explota sinceramente y vamos vamos y eso saliendo de 11 gente como que le pusieron cuando yo llegué a todos los aldeanos como que le pusieron un nombre los aldeanos a mi mansión y yo sinceramente no sé cómo se sacan podemos ser el rey de una vea y y nada ahora mi pregunta es vamos a hacer otro cubo por el comentario de uranossi ya estoy viendo un cubo no quiero perder tiempo simplemente en buscar a ver si está o no el cubo a mirá ya tenía ya había un cubo entonces vamos a poner a poner agua vamos a seguir poniendo agua igual ahí estamos una vez poniendo agua y bueno o sea voy a hacer la puerta le lo voy a decir pero no podemos pasar al el no pod nADE la porta lente digo a la puerta del nester los boomas no puedo pasarla voy a hacer simplemente vamos y bueno un poquito porумitas Podemos operar esa menta fría, ahi ¿Como? Ha enviado casa a recompensa... ¡NO! ¡EY! ¡Chortuguitas! En el capítulo anterior, sinceramente, que me vinieron a atacar por poner cualquier cantidad de torretas, obviamente, es como un tal Jones Mister me quiere ver muerto, entonces lo que vamos a hacer, es lo siguiente... Es Ciro Vamos, vamos, vamos Y nada, pasó, pasó eso, nos tenemos que vengar, nos tenemos que vengar de ese hombre, no sé cuánto, que nos quiere ver... No sé, cada vez que hago un logro grande, porque, a ver, tener obsidiana no es un logro grande, sinceramente, porque para hacer la mesa de encantamiento, etc, y todo eso es tan bueno que no es imparable ¿Ves? Saliendo de... ¿Cómo? ¿El mismo nombre lleva...? ¿Saliendo de dónde? A ver, vamos a entrar a... O sea que la misma ciudad, porque si el juego lo termina como se va, la misma ciudad, nos da casa o algo... Algunos aldeanos nos estarán mandando a matar... ¿Cuándo sabe? Bueno... No se sabe... Hay que tener mucho cuidado gente... ¿Dónde está? Acá... Acá va a estar la tumba, perfecto... Hay que tener mucho cuidado... Vamos, vamos... Toma perro... Toma perro... Toma perro... Publico... 10 Reconociendo de la muerte... Vesta... Bueno, veremos... Por alla... Y creo que hay mas, no? Igual... Vamos a seguir sacando... ¿Lo que viene a ser obsidiana? Porque nos tenemos que... Bueno tengo que cancelar la puerta, sinceramente, nos sacar mucha...! Vamos a hacer la puerta al header...! No podemos entrar, porque no ta permitido... contra está en contra las reglas sinceramente pero podemos hacer una puerta al meter y como llama esto que son 15 sinceramente obsidiana y lo que hacer una mesa de siempre digo lo mismo medio con una mesa de encantamiento bueno suele ser un corte ejercito gelme y volvemos bueno tortuguitas tortugas son 24 obsidiana tuve estuve estuve dedicando a lo que hacer y lo vamos a llevar esto que nos viene bien también esto también porque con esto podemos hacer esto lo que nacer acá bloque de magma creo que si hacemos esto así no creo que nos puede llegar a dar de polvo voluminoso no o algo en fin bueno lo agarramos por la duda y acá tenemos esto obsidiana llorosa que no sé para qué pero vamos a tratar de picarlo para ver qué onda vamos a llevarnos este bloque que se obsidiana llorosa no sé para qué pero quién está el progreso quién está cortando cebolla y eso será un gran progreso no pero bueno tenemos otra opción bueno acá tenemos un total 25 obsidiana ahí está 25 y vamos a llevarnos un poquito esto así la sensación de que pica más rápido es bastante estamos a otro nivel este lugar fue en el primer capítulo había un cofre y fue el primer cofre que agarramos y acá no estamos llevando nos sirve todos estos materiales nos van a servir nos llevamos todos gente pero todo vamos ahí mira vino a uy este vino de vuelta a este lo que sería piedra un chile piedra por esto perfecto a 32 quiere hoy en casa tenemos piedra el que más quiere un agujo de tortugas necesito comprar estaría bueno un huevo de tortugas eficiencia uy este me gusta ojo pero no lo vamos a poder utilizar porque está encantado pero me interesa este cambio a este libro encantado tenemos libro encantado ojo tenemos libro encantado y le vamos a hacer una pala eficiencia no sé si tenemos eficiencia B ok vamos por el momento nada por el momento una lástima podríamos tener esa como se llama bueno en fin bueno nos vamos yendo vamos para para casa hacer la puerta lo que van a hacer del vamos mi barquito acá esta muerte vamos a sacarla vamos a sacar esta muerte vamos 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 ahí no lo dudamos sería este creo que acá ahí estamos ahí está vamos con el barquito de cruce y hace bastante que nos filmó al puerto porque acuérdense que en capítulo anteriores hasta creamos un puerto y todo eso lo que sí tenemos que poner más torretas del lado de afuera porque nos fue hoy hoy nos vino atrás de cámara nos vino a visitar a Ramián y pudo entrar sin más pero adentro sí que obviamente pudo entrar por acá a ver dos segundos pudo entrar por acá más que nada que acá no hay tanta seguridad me vino a visitar obviamente y se encontró con toda esta esto está abierto y contra esta torreta así etcétera pero dijo que muy buena defensa dentro de la casa más que nada entonces tenemos la pregunta uy porque siempre le derro con el con el hacha hacemos así 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 perfecto muy bien no voy a entrar por acá entonces mi pregunta es ¿sabes lo que estaría bueno? la puerta al end wow ahí está vamos estaría bueno colocarlo acá ¿no? tengo mis mis serias dudas voy a estar mirando voy a mirar de la principal acuerden que en la puerta del led se va a escuchar bastante se escucha si nosotros tratamos de hacerlo acá tengo mis sospechas puede ser acá esta es una opción acá de este lado o de este esta viene a ser una opción vamos a descartar las opciones de acá adentro de la casa y acá también descartamos las opciones puede ser arriba o abajo una de dos vamos a verificar vamos a verificar ok estoy mirando acá hay otra torreta vamos a activarla que me olvide me olvide de activarla para jugadores también entonces tengo como mis serias dudas acá iría un cuadro tengo mi duda existencial porque la puerta del led estaría bueno hacerlo en la sala de pociones ahora hay una muy buena pregunta si yo voy a hacer el cambio por ejemplo y yo creo que la tendré y acá está bueno ojo que está bueno porque porque sería uno dos tres cuatro cinco y acá hasta acá digamos yo creo que la tendríamos que hacer esto yo lo tendría que haber pensado atrás de cámara para tener que ahorrarles todo este esperar y esperar y esperar pero por lógica acá acá estaría estaría bien acá el tema que es un espacio chico descarto este lugar porque es un espacio bastante chico que significa esto significa que puede ser arriba o en la sala de encantamientos y yo me la juego que vamos a hacer la puerta del ender del ender y dale con el ender la puerta del como se llama del nether del nether como se llama arriba vamos a si vamos a hacerlo arriba gente vamos a hacerlo arriba la puerta del nether como mucho si les gusta en otro lado lo hacemos en otro lado y lo cambiamos y me dicen en los comentarios obviamente acuérdense que tenemos que hacer esto la mesa de grapteo que creo que la mesa de grapteo siempre dale con la mesa de grapteo la mesa de encantamientos la grapteamos ahí perfecto y ya tenemos mesa de encantamientos esto lo sacamos y tenemos tortuguitas tortugores tenemos mesa de encantamientos en lo cual ponemos la pilasuri y ponemos el arma o la armadura que queremos encantar como por ejemplo esta y con niveles esto lo que me me gustaría hacerle una mejora a la mochila que ya tenemos para mejorarlos más me gustaría hacerle una mejora de líquido en la mochila que se pueda poner la experiencia me gustaría que se pueda poner la experiencia por ejemplo después me tengo que fijar cuál sería que se pueda lo de la experiencia así cuando moramos no se nos la experiencia queda en la mochila y no podemos poner la experiencia cuando nosotros tengamos que encantar o algo por el estilo y todo eso cuando morimos en este capítulo o sea vieron que morimos una vez fue una muerte muy estúpida sinceramente entonces perdimos experiencia y todo eso y la idea es hacer esos como se llama esto hacer esas mejoras en la mochila como para que la pregunta es por qué no estamos comiendo si se supone que no tenemos comida acá en el en lo que van a hacer en la mochila no tenemos comida no parece que no que raro igual nos estábamos muriendo de hambre sinceramente y no no tenemos comida bueno ahí después vamos a decapitar animalitos para comer perfecto ya tenemos mesa de encantamiento ya tenemos mesa de pociones que no sé si lo mostré mesa de pociones y lo encontré esa mesa de pociones lo encontré en un pueblo perfecto que después para ir al nether vamos a necesitar lo que va a ser esto que lo venden en la tienda pero bueno no va al caso y todo eso vamos creo que voy después voy a hacer puertas de tenga material y voy a hacer lo que viene a ser puertas para primero quiero ver si esto está cerrado no, no está cerrado puerta con escáner para por el simple hecho que bueno ya poner la contraseña son con una puerta está bien pero con cualquier cantidad de puertas es como que un cierto tiempo te ¿cómo se llama esto? ahí vamos para abajo ahí y ahí perfecto tenemos una torreta acá perfecto otra torreta ahí muy bien tenemos que comer vamos a comer vamos a hacer una cosa estas zanahorias vamos a colocarlas acá y vamos a poner como zanahoria también y que coma automáticamente como verán y encima come rápido no hace falta ni esperar gente está bueno está bueno eso pero siempre hay que tener comida en la mochila más que nada perfecto vamos a poder vamos a ver si podemos yo no sé porque quiero venir por acá si tengo más fácil de venir por acá ahí está y vamos a ver si podemos seguir esto tiene que bajar digamos hasta que hasta que suba en positivo porque ahora está en negativo entonces vamos a charlar no creo que haya explotado por si no le está gustando nada nada de lo que gozo sigue saludar como estás una manzana al día mantiene los zombies en lejanía perfecto muy bien ahí vamos bajando lo negativo y hay que después subir lo positivo así que de todo un poco tenemos ah y tenemos que ver la misión me olvidé de eso me olvidé la misión vamos por acá que para mí si me hace más fácil después bueno estoy mirando esto porque el 1 de abril subo todos los capítulos tienen 30 capítulos imagínense creo que estamos ahora en la actualidad estamos en 23 24 de marzo y se va a subir toda la serie para el 1 de abril entonces nada tranquilo y acá lo que tengo que poner una puerta con escáner sí o sí más que nada ahí vamos a de de craft opción esta estructura la vimos ya está muy muy linda está perfecto ahí y vamos a ir a la tienda a ver que nos depara la tienda que hay en la tienda vamos a ver tenemos una misión nueva vamos 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 muy largo muy largo el el camiño mi gente uy mirada todo nuevo miradas pusieron esto nuevo hoy tocó el timbre hola 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 que tal pepe que vende usted sigue vendiendo lo mismo que genial una semilla por cuero se acuerdan en el primer capítulo perfecto uy 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 yo me olvido igual de traer diamante creo que tengo un diamante ok 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 perfecto y esto me dan torcha que la crafteamos que mejor venir a comprarla acá esto me interesa para comprar tres stack para que para dos y esto tenemos para the place que me interesa también para tener y bueno y esto decoración por el momento nada cambio cambio si se ponen a pensar cambio antes vendían esto el que no lo comprobante que se joda pero cambio los los costos está perfecto y acá o la es tremendo antes estaba anacleta con las misiones de anacleta que hicimos la primera misión eran las misiones con anacleta y ahora tenemos las misiones con la segunda misión con escribir bueno bueno perdón perdón gente en inglés no sé inglés sinceramente porque es el castellano apenas el castellano que queda bueno y vamos a ir a sacar una vamos a con una selfie no 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 que acá en esta tienda no se saca selfie igual tranquila hacemos así más que nada y vamos a sacarnos una selfie para la tienda y nada y bueno vamos a hacemos así tac y script le buenos días por dos buenos días si escribe tienes alguna misión para mí si creo que tiene perfecto que debería hacer por supuesto que sí que debería hacer ah ahora se puede leer antes no se podía leer está bien y como podrás ver el pueblo tuvo refacciones y todos los aldeanos trabajamos para ello así que necesitaría que recolectar a estrés 3 stack o 12 creo que los extractos me dijo el dios de pero bueno 3 1 de oro o sea un stack de oro un stack de diamantes y uno de hierro a para no no te parece mucho es que sé que es mucho pero te aseguro que serás muy bien recompensado de acuerdo yo me encargo de momento me encuentro ocupado pero volveré no yo me encargo claro pero que nos dan acá ok yo me encargo genial los aldeanos estarán muy satisfechos con esto y nos darán más ganas de seguir trabajando en el pueblo para para como diles como como diles de ustedes para como diles a la vida tú tranquilo yo me encargo yo soy el héroe de tortuguitas verdores después de capital a un pueblo entero vamos a traerles 3 stack a este señor y lo dice no va a decir lo que nos da pero nos va a dar lo que deberá hacer de eso lo que tiene la como se llama y la cara digamos que que es eso es una máscara para a como ya me esto como se llama gente el menos de coso es sobre cuatro bats bajo el agua hace chile y así bajo el agua y puede retirar infinitamente no te ahogar nunca así que tres 64 diamantes 64 de hierro y 64 de oro es muy poco porque no se rompe nunca te bajo el agua podéis ir nadando sin que nunca que te hago ves entonces es muy poco ustedes irán tardos pero a 64 diamantes sí sí pero igual lo sé en un día bueno no puedes conseguir etcétera pero no es es muy poco pero bien bien me gustó estoy sorprendido porque vamos a poder ya completamos la primera misión ahora la segunda misión más difícil ustedes se preguntarán tortugues de que se va a poder lograr conseguir esas gafas acuáticas infinitas para nadar bajo el agua no se sabe así que para hoy comimos porque tenemos hambre así que tortuguitas tortugones vamos a dejar lo que deberá hacer este gran capítulo por acá nuevas novedades se vienen para la próxima semana abajo de la agrupción les voy a dejar lo que le hacer del disco ahora punto caparazón obviamente esta serie es lo que viene a hacer el mundo perdón planeta craft o pia sinceramente y la arena ya hicimos bastante cosas desde un poquito y me va me va gustando digamos la serie de esta base activa sinceramente obviamente tenemos que poner más torretas sí pero bueno tranqui tenemos una visión segunda visión voy muy costosa y voy y muy alargada más que nada pero bueno tortuguitas tortugores ustedes son las tortuguitas los tortugores yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo de esta gran serie de planeta craft o pia